para YouTube. Ahora sí, saludos a todos nuestros amigos de YouTube que nos están viendo, también a todos los inversionistas que están con nosotros en esta sesión. Es un verdadero placer que estén todos ustedes con nosotros. Estoy segurísimo que en 30 minutos de subida les va a cambiar el chip. Van a aprender muchísimo sobre todo esto de Yucatán, terrenos, bienes raíces, la va a encantar. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Mar Azul. ¿Ok? Mar Azul se llama nuestro proyecto. No obstante, me gustaría recalcarles a todos los que se están conectando en este momento, que en la parte final vamos a tener un apartado para preguntas, aclaraciones, dudas y todo lo que ustedes gusten. En la parte final, esto para darle un buen flujo a nuestra presentación. Bueno, así que se llama Mar Azul. Y grábatelo muy bien. ¿Por qué? Porque la vas a repetir muchas veces en tu vida. Estoy segurísimo. Bueno, Mar Azul Santa Clara. Ahora, vamos a hablar un poquito más sobre nuestra empresa. Nuestra empresa se llama Tierra Maya. Nosotros tenemos oficinas en Monterrey y también tenemos oficinas en Mérida. Somos brokers inmobiliarios y promocionamos tierras. En este caso, nos tocó promocionar tierra de Terraland. Terraland es una desarrolladora que, de la misma manera, está en Mérida y tiene sus oficinas también en la misma ubicación. Pueden consultar con nosotros dónde está la ubicación para que las conozcan, incluso también las de nosotros. Y esté todo fiable y palpable y físicamente nos puedan visitar sin ningún problema. Sería un placer para todos nosotros recibirlos. Muy bien. Ahora, les voy a hablar un poquito más sobre la desarrolladora. Se llama Terraland, como les comentaba, y ya ha tenido varios proyectos. Unos de ellos son como Camposano, Velaria, Marbella, que están al 100% vendidos. Ahora, un punto muy importante es que para que nosotros, como Tierra Maya, como brokers inmobiliarios, le promocionamos la tierra a Terraland, pasan por filtros de seguridad, filtros de ubicación, filtros de plusvalía, en donde todos fueron aprobados y entran dentro de nuestra fiabilidad. Ahora, vamos a hablar sobre el futuro de Yucatán. No sin antes poner en mute los micrófonos. Listo. El futuro de Yucatán. Yo creo que muchos de ustedes ya han escuchado sobre Yucatán. ¿Por qué? Porque es la ciudad del crecimiento. Es el estado más seguro de todo México. Y bueno, tiene muchísimas otras factores importantísimos que está sonando ahorita en todos lados. Bueno, ahora, te voy a poner algunos ejemplos de por qué está creciendo Yucatán. ¿Por qué me conviene invertir en Yucatán? ¿Por qué va a subir mi plusvalía? Bueno, uno de los puntos es el Estadio de Venados. El Estadio de Venados es el primer estadio autosustentable de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ahora Mérida no se quiso quedar atrás y quiere ser la primer ciudad con más factores y más productos autosustentables. En donde este estadio va a tener sus paneles solares, va a tener factores de autosustentabilidad, con base también en el agua, en el tema de la luz, como les comentaba. Y bueno, se van a abastecer de muchos factores autosustentables. Va a haber partidos de rayados, partidos de béisbol y también algunos artistas que se van a presentar ahí en el escenario. Muy bien, esto es por parte del deporte. Por parte de las más atracciones turísticas, Grupo Escaret no se quiso quedar atrás. Dijo, viene la ola económica enorme para Yucatán, entonces no me puedo quedar atrás. Y inauguró su tercer parque temático que es Xibalba. Está motivado en la ruta de los cenotes en Valladolid. Entonces, esto también nos trae muchísima plusvalidad a todos los que invertimos en Yucatán. ¿Por qué? Porque muchísimos extranjeros, muchísima inversión extranjera e internacional económica se está viniendo de este lado. Ok. Otro importante es la Gran Marina Quinum. Los que no la conocen lo pueden buscar en internet y es una instalación residencial de lujo en donde tienen parking lot de yates y bueno, es de gama alta. Está muy, muy bonito. De la misma manera, tenemos The Harbour y la Isla Mérida, en donde tenemos instalaciones comerciales, residenciales de alta gama, donde inversionistas desembolizaron un muy buen capital. ¿Por qué? Porque saben que su ROI, su retorno de inversión va a ser muy rápido. Bueno, otro punto también muy importante, yo creo que de los más importantes que es los vuelos internacionales. Como lo hizo Cancún, se quebró en la cabeza sabiendo cómo le iba a hacer para que más turistas de otros países, incluso de otros lugares del mundo, se unieran, se vinieran para acá, para Mérida, y les facilitó los vuelos. Hicieron convenios y crearon convenios con aerolíneas. ¿Para qué? Para que fueran vuelos directos y sin escalas desde la ciudad del mundo hacia América, hacia Mérida, perdón. Un ejemplo es que hace dos semanas se inauguró Oakland Mérida directamente sin escalas. Bueno, y muchos otros que también ya están en puerta, de hecho, de Europa y de otros lugares del mundo. Entonces, esto nos quiere decir que viene demasiado la ola del turismo para este lado. Bueno, ahora, vamos a hablar sobre el mar azul. Ya entrando un poquito más en contexto, nosotros vemos estas atracciones y todo este crecimiento a través de un cristal. Vemos cómo está creciendo demasiado y por eso se eligió el lema de un futuro cristalino. Y pues también está motivado, obviamente, en el color cristalino de nuestro Caribe mexicano. Bueno, ahora, la ubicación. Vamos a silenciar los micrófonos. Ahora sí. La ubicación de Mérida. Esto es la ubicación de Mérida en el 2000, en el 2016 y 2020. Y aquí podemos ver muy gráficamente y visualmente cómo ha crecido. Si ponemos mucha atención, podemos ver que en el 2000 se ve una mancha urbana relativamente pequeña. Después vemos cómo ha ido creciendo. En el 2000 son 600 mil habitantes. En el 2020 ya se ve una mancha más conurbada con los pueblos aledaños y se ve cómo todos los pueblos aledaños se van uniendo a la ciudad, cómo la ciudad se va comiendo a los pueblos que están a un lado. Hoy en día, pues son más de 1.4 millones de habitantes. Casi más de el doble. Ok. Ahora te voy a llevar desde donde tú te bajas en el Aeropuerto Internacional de Mérida hasta tu terreno. Así que préstame mucha atención. Aquí donde está mi cursor, miren, voy a prender el láser. Aquí donde está mi cursor, tenemos el láser y está el Aeropuerto Internacional de Mérida. Aquí tú te bajas. Aquí está el centro de Mérida. Y bueno, hacia el norte, hacia arriba, tenemos progreso. No obstante, pues en Mérida cabe recalcar que hay muy buena, muy buena viabilidad. O sea, puedes transitar por, por todos lados muy fácilmente. No hay tráfico, no hay cuantoporpeajes. También viene iluminada, bien iluminada las carreteras. Y pues es muy sencillo trasladarte de sur a norte. Esto por también por el anillo periférico. Los que han ido, no me dejarán mentir, que te trasladas de sur a norte en solo quince minutos. Esto por los recursos federales de más de quinientos millones de pesos que se hicieron a la ciudad de Mérida para invertir en este anillo periférico. Muy bien. Ahora nos vamos a dirigir a progreso. Todo esto conlleva a lo que muchos hemos escuchado de que Mérida es una de las ciudades más, es una de las mejores ciudades del mundo. No de México, del mundo. Después, la número dos después de Quebec. Y no lo digo yo, lo dicen fuentes confiables como Forbes, Nash Traveler, la UNESCO, la ONU y otras fuentes que también recalcan este punto. Y les voy a explicar por qué. Bueno, ahora a solo 30, 40 minutitos tenemos progreso. Ahora les voy a hablar sobre progreso. Progreso es una playa hermosa. Hace un par de semanas estuvimos el equipo y su servidor ahí. Y la verdad es que la playa está muy limpia, la gente muy hospitalaria, precios accesibles, casi no llueve, el sol está muy, pega muy rico. La verdad es que los mariscos de ahí, no me van a dejar mentir los que han ido, son los mejores de todo Yucatán. Y bueno, muchísimas otras actividades turistas que pueden hacer. Ahora, ¿cómo involucramos aquí la economía? Bueno, ya es noticia que Royal y el Caribe y cruceros de Disney van a ser parada en este puerto progreso en el 2023. Entonces, esto nos lleva a que va a ser una ola de inversión, una ola económica, una ola de turismo completamente grande, ¿no? Va a venir muchísima gente, se imaginan gente de Canadá, yo me imagino gente de islas de Bora Bora, de Islanca, de África, de todos lados van a venir. Entonces, otro factor, vamos sumándole a la plusvalía. Cada puntito, cada cosa, cada que invierte alguien es más plusvalía, más empleo, más dinero para tu terreno, más retorno de inversión, que es a lo que queremos llegar, ¿ok? A una buena inversión para ti y que sepas que va a haber un retorno próximamente. Ahora vamos a hablar un poquito de Telchac. Bueno, Telchac puerto, de la misma manera es un puerto muy bonito, en donde, como vimos, en el crecimiento de Yucatán, estaba la Gran Marina Kino. Bueno, exactamente aquí está la Gran Marina Kino, ¿ok? En donde la podemos observar, de la misma manera, si gustas, inviértele tantito tiempo en internet. Y bueno, es hermosísima esta Gran Marina, tiene parquillos de yates y muchísimas otras cosas que podemos observar y podemos tomarnos fotos ahí sin ningún problema. No obstante, también tenemos el Museo del Mar, ¿ok? Por si nos faltan lugares por visitar, por si queremos ver qué queremos hacer, oye, digo, ¿qué me recomienda hacer en Telchac? Pues bueno, está el Museo del Mar y pues también las letras distintivas de Telchac, muy, muy bonitas, ¿ok? En donde podremos tomarnos ahí nuestras fotos. Hay también una boca de un tiburón estilo gringo, muy bonito. La verdad es que hay buen spot para tomarnos fotos. Bueno, ahora sí, vámonos a nuestra playa. Estoy seguro, estoy seguro que muchísimas más veces en tu vida vas a mencionar estas dos palabras hermosísimas. Santa Clara. Te voy a hablar sobre Santa Clara. Es un mar con poco oleaje, es parte del Caribe mexicano, hay restaurantes cerca, hoteles, tiene un azul cristalino, no tanto como el de Tulum o el de pero sí un color muy distintivo, muy, muy bonito. De la misma manera, en la parte final te voy a enseñar unas fotos o si no tú gustas en internet, puedes ver lo que conlleva y las características de esta hermosa playa. Bueno, cuatro minutitos de Santa Clara. Ahora, cuatro minutitos tenemos mar azul. Fíjense muy bien, este desarrollo está a pie de carretera, nada de que te emprechas, nada de que tienes que irte por algunos caminos incómodos en donde puedes tener problemas con tu carro, de que se te puede ponchar una llanta o puedes tener algún problema al trasladarte. ¿Ok? Bueno, ahorita te voy a poner una vista panorámica y un close-up para que puedas ver qué tan cerquita tienes el mar. De verdad, presta mucha atención y mira lo cerquita que tienes el mar. Y aquí donde tengo mi cursor hay un cenote en donde tú puedes visitarlo sin ningún problema. Entonces, a sólo cuatro minutos tienes el mar. Ok, vamos a recapitular todo lo que hemos hablado. A cincuenta minutos, hacia la izquierda, tenemos Mérida. Hacia el norte, tenemos Santa Clara, el mar. Hacia abajo, hacia el sur, ¿qué es lo que tenemos? Digo, bueno, tenemos uno de los primeros pueblos mágicos de México, que es Isamal. Los que han ido, no he escuchado a alguien que no le guste. Es hermosísimo, es el pueblo amarillo. Tenemos el convento de San Antonio de Padua. Tenemos pirámides que se pueden alcanzar a ver en cualquier parte que tú estés del pueblo, como la pirámide aquí en Ishikotmo, y muchas otras que también hay. De hecho, hay algunos hoteles, el hotel San Arcagel, que tiene un cenote dentro del hotel. Y bueno, la verdad es que te quedas enamorado. La gastronomía, ni se diga. Yo no he escuchado a alguien que haya probado una mejor gastronomía que aquí en Yucatán, sinceramente. Bueno, ahora, hacia el este, tenemos lo que viene siendo Chichen Itza, una de las maravillas del mundo. Tenemos a trece horas y media, cuatro horas, tenemos Cancún, Tulum, Playa del Carmen, toda la costa, ¿ok? En donde tú te puedes trasladar y puedes tocar base. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Bueno, aquí es un lugar muy céntrico, en donde imagínate tú, visualízate llegando a tu terreno en Mar Azul, tocando base, dejando tus maletas y poder decidir. O voy a la playa, o voy a Mérida, a la ciudad, o puedo ir a una maravilla del mundo, o al primer pueblo México de México, o a una de las mejores ciudades del mundo. La verdad es que es increíble. En ubicación es 10 de 10. Ahora, vamos a hablar sobre las dimensiones de los lotes. Desde aquí vamos sobre los 300 metros cuadrados, ¿ok? No, 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 nada de eso. Nosotros vamos desde los 300 metros cuadrados y yo creo que sí, si lo dimensionamos, nos podemos dar cuenta que es un gran espacio. De verdad que cabe una alberca muy grande, cabe dos, tres carros sin ningún problema, con una buena distribución, un buen arquitecto, que te haga una bonita casa. Es un espacio súper, súper bonito. Bueno, ahora, tenemos también lotes irregulares, regulares, pero la mayoría son de 10 metros de frente por 30 de fondo. Esto con el tema de las dimensiones. Ahora, ¿cómo entregamos? ¿Cómo me entregas, Diego? ¿Cuáles son los beneficios? O sea, físicamente, ¿cómo me vas a entregar? Bueno, estos lotes vienen delimitados con mojoneras, con unas bases de cemento, con una varilla en medio, que delimita tu terreno con el del vecino. Nada de con que te pasaste 33 centímetros o un centímetro para acá. No, completamente delimitado con coordenadas y topógrafo. Ahora, se entrega también con avenida principal pavimentada. Y así es, las avenidas principales con su pavimento para que te puedas transitar sin ningún problema por tu desarrollo. Ahora, calles internas blancas. ¿Qué es, Diego? Nunca había escuchado esa palabra de calles internas blancas. Bueno, es esta gravilla donde agarramos la piedra laja y la molemos, la compactamos y esto viene siendo la calle blanca. Esto, pues, para no perder la esencia de estar en Yucatán y toda esta cultura maya. Bueno, la luz tenemos a inicio de desarrollo. Ahora, palapas. Las palapas son una de las amenidades que tenemos dentro de nuestro desarrollo. ¿Ok? De la misma manera, cerca de nuestro terreno vamos a tener un gimnasio al aire libre. Y nunca puede faltar, nunca puede faltar, visualízate, con una carnita asada. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Tener asadores dentro de nuestro desarrollo. Un dominguito, un viernes, con tu carnita, con tu familia, con tus amigos. Y bueno, es completamente parte del equipo. Y pues también un parque central para que vayan los niños a jugar, adultos, toda la familia puede asistir sin ningún problema. A los alrededores, como te comentaba, tenemos el mirador de flamingos, tenemos la hacienda de San Francisco, los cenotes, y bueno, muchísimas otras atracciones turísticas que la verdad nunca te la acabas. Me faltarían tiempo. Puedo estar aquí dos horas hablando de qué hacer en Yucatán. Es hermosísimo, de verdad. Ponle en YouTube, ponle en Google qué hacer en Yucatán, o videos en YouTube de BGFs, o muchísimos otros suscriptores que tienen videos muy bonitos sobre qué hacer en Yucatán. Es hermoso, de verdad que me apasiona. Pero bueno, nada de esto serviría si no hay una garantía, si no hay una certeza jurídica y una garantía legal de que todo está en regla. ¿Ok? Bueno, te voy a platicar cómo funciona esto, y este ciclo mágico y precioso que a mí me encanta. Imperium Terra, S-A-D-C-B. Esta es una empresa, y como su nombre lo dice, esta es su razón social. Imperium Terra, S-A-D-C-B. Pero su nombre comercial es Terraland, la que te vengo mencionando desde el principio. ¿Ok? Bueno, ahora, Terraland adquiere la tierra. ¿Ok? Solamente que para Yucatán no se llama Mar Azul, no la adquiere con el nombre de Mar Azul. La adquiere con el nombre del tablaje 1771. ¿Ok? O, en su defecto, el folio electrónico 111-283. ¿Ok? En donde este tablaje lo puedes verificar en una página que se llama INSEJUPI, por sus abreviaciones del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Ahora sí que esta página no le miente a nadie. Esto es completamente propiedad privada. Nada de terrenos ejidales. Siempre que invierten con nosotros es propiedad privada y es seguridad legal. ¿Ok? Ahora, te voy a explicar cómo puedes tú entrar y confiar y poder ver en qué estado está mi tierra. Bueno, te vas a lincejupi.go.mx, después a Ciudadanos, posteriormente en consulta de tomos y predios. Ahora te va a decir por predio o por tomo. Bueno, pues por predio. Ahora te va a preguntar cómo quieres ingresar. Por tablaje, por folio electrónico, etc. Bueno, en este caso por tablaje. ¿Cuál tablaje es? El mismo que vimos en la presentación. 1771. ¿En qué municipio? En el municipio de Cisantún. Ahora, un punto muy importante es que tenemos el pueblo de Cisantún a solo seis minutitos de nuestro terreno. Hacia arriba la playa, seis minutitos abajo, tenemos el pueblo de Cisantún donde te puedes abastecer de comida, de gasolina, de farmacias, de consultorios médicos y todas las necesidades habidas y por haber. Bueno, ahora este pueblo pertenece a Mar Azul. Y bueno, le ponemos aquí en consultar. En la lupita aquí abajo vamos a tener el tesoro y lo que tanto queremos. ¿Ok? Podemos observar que la tierra ha tenido movimiento desde 1970. Créditos agrícolas, compraventas, sea el día de hoy. Pues es una compraventa el 24 de diciembre de regalo de Navidad. Está vigente, es muy importante que esté vigente por el notario 41, el abogado Rafael. Y bueno, aquí en la parte derecha tenemos el PDF, lo que tanto queremos y toda la información. Que de verdad ocupamos saber si queremos comprar tierra. ¿Ok? Son dos puntos claves, dos foquitos rojos que prenden y encienden en todo momento. ¡Ey! ¡Ey! Ponle mucha atención. Esto es lo que queremos. Un número uno, los propietarios. Que los propietarios nos vendan a nosotros la tierra. Y número dos, el gravamen. Ahora, vamos por el paso número uno. Los propietarios. Imperium Terra, aquí dice. Imperium Terra es ASB. Representado por Jorge Antonio Briceño. Representado también por Armando de sus paredes. Adquisición de la propiedad plena. ¿Ok? Esto ya lo filtramos. Nosotros nos dimos cuenta que todo está en regla. Ahora, propietarios anteriores. ¿A quién los compró? Bueno, aquí están. José Luis Luján, de la nacionalidad mexicana. Y bueno, ellos eran los anteriores dueños. ¿Quién los compró? José Jesús de Paredes. Ahora, el gravamen. Aquí está el número de descripción. De que todo está en regla. Muy bien. Ahora, grábate muy bien estos nombres. Armando de Jesús Paredes y Jorge Antonio Briceño. ¿Por qué? Porque ellos son los que te firman con puño y letra tu contrato de compra-venta. En donde tú prometes que vas a pagar y ellos te prometen que van a vender. ¿Ok? Y todos los depósitos y las mensualidades que hagan van a una misma cuenta. Nada de que depósitame al del vecino. Depósitame con otra razón social o algo así de disturbios. Nada de eso. Vas a depositar sola y exclusivamente a Imperium Terra S.A.D.C.B. ¿Ok? En donde se forma este ciclo legal, mágico y perfecto. En donde no hay trucos ni problemas en el futuro. ¿Verdad? Aquí no hay lagunas ni nada de eso. Es completamente un círculo legal en donde se cumplen todos los aspectos. Razones sociales, razones comerciales, tablaje verificado. El propietario te firma con puño y letra. Pagas a la misma cuenta. Y bueno, sí quería que quedara bien, bien claro lo que viene siendo este punto. Que es el más importante. Ahora, vamos a hacer un paréntesis. Te voy a mostrar lo que viene siendo Playa del Carmen en 1974. ¿Ok? Bueno, aquí con mi láser te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que este terreno de, yo creo que de unos 50 metros por 100 metros, cuesta lo mismo aquí, que aquí aproximadamente es donde está? Obviamente no. Por decir, no, no quiero dar números al aire, pero fueron porcentajes estratosféricos de plusvalía. Ahora, ¿en cuánto tiempo? En tan solo 20 añitos, 26 añitos, esto creció demasiado. De cero, fíjense, de cero a 100 en solo 20 añitos. Ahora, lo mismo está sucediendo de este lado. Tenemos tierras no tan desarrolladas, en donde está creciendo demasiado. De la misma manera, tenemos las ciudades aledañas impactando y golpeando con inversión económica, con turismo, lo que viene siendo para Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Holbox y Espojá y otras playas turísticas. Bueno, de este mismo lado, de la misma manera. O sea, está golpeando bastante a Cisantún y a Santa Clara. Está golpeando Mérida, una de las mejores ciudades del mundo. Progreso, uno de los puertos más importantes, Chavijau, Sacrisanto. No, 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 no. Por todos lados le está pegando este tema de la plusvalía a nuestro terreno. O sea, no hay manera de que no podamos crecer nuestra plusvalía en un tiempo determinado. Ahora, Diego, ahora sí dime cuánto cuesta. La verdad es que yo me imaginaría que son cantidades estratosféricas, cantidades que la verdad son muy difíciles de pagar. Pero no, estamos acostumbrados a que el que invierte tiene que tener mucho dinero. Y no es así, no es así. Te voy a decir cuánto se necesita. Desde 56 mil 700 pesos. Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Qué más podemos pedir? Enganches de 8 mil 500 pesos por mes, solo 1 mil 340 a 36 meses, sin ningún centavo de interés. Entonces, por este dinero tú vas a poder obtener seguridad física en uno de los estados más seguros, en el estado más seguro de México y en la segunda ciudad más segura de todo México. En una ubicación muy céntrica, a cuatro minutos de la playa, todo legal, con una plusvalía elevada y un retorno de inversión en un tiempo determinado pronto. Ahora, también un punto importante es que dependiendo el plazo que tú elijas, es el precio que te va a costar por metro cuadrado. Por ejemplo, a 12 meses cuesta 48 mil pesos, a 24 meses cuesta 50 mil pesos, a 24 meses cuesta 53 mil pesos, y a 36 meses cuesta 56 mil 700 pesos. Que no sube mucho, pero sí nos hace no descapitalizarnos. Que la verdad, mil 300 pesos nos lo gastamos en gastos hormiga, en idas al 7-Eleven, en las cervezas, en costas que la verdad podríamos estar invirtiendo en tierra. Y ahora, esto del enganche de 8 mil 500, tenemos una promoción exactamente para ti. Te voy a explicar por qué. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el día de hoy lo tenemos el enganche a solo, el mismo precio, perdón, pero apartas con solo 5 mil pesos. ¿Por qué, Diego? Porque nuestra disponibilidad está muy limitada. El miércoles pasado abrimos esta etapa, se hizo en tiempo récord. Miren cómo ya tenemos casi el 90% vendido. Se está vendiendo demasiado. ¿Por qué? Porque los explico. Y no lo digo yo, no me crean a miles. Estoy poniendo las pruebas en sus ojos. Y todo 100% legal. Ahora, esta es nuestra disponibilidad al día de hoy. Todavía quedan lotes súper bonitos. Aquí tenemos el 570 a pie de pavimento. Fíjense, si cada lote mide 10 metros de frente, a 20 metros vamos a tener nuestra área verde, en donde puede haber una amenidad de un gimnasio al aire libre, o puede haber los tesadores para la carcita asada. Muy a gusto. La verdad es que ¿qué le puedes pedir a eso? Tenemos también aquí en Calle Blanca, aquí estamos viendo hacia el norte, pues sale el sol del este, tendrías el sol, el atardecer, en tu alberquita, en tu terraza, en tu rooftop. Y bueno, esta es la disponibilidad que nos queda. La verdad, sí está muy limitada y por eso sacamos esta promoción. ¿Para qué? Para que con solo 5 mil pesitos, tú apartas tu loto, tu lote, perdón, y tienes solo una semana para liquidar el resto del excedente del enganche. Lo demás, en el financiamiento, que tú escojas sin ningún problema. ¿Ok? Ahora sí, quiero que vayan pensando sus dudas, me las vayan diciendo, los que gusten y estén en algún lugar que no puedan hablar mucho, las pueden decir también por el chat. Por favor, sí, levantando la mano, me van diciendo sus dudas para irlas contestando y yo les voy asignando la palabra. A ver, levantando la mano, ¿quién es el bueno? Con todo, con todo gusto, con todo, con toda confianza, soy su servidor y amigo, Diego Villarreal. Por favor, vamos a ver quién levanta la mano, quién levanta la mano. Si no, también puede ser por el chat. Rafael, Rafael, ¿cómo estás, compadrito? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí dando lata. Mira, tengo unas dudas. Sí, adelante. Del uso, sobre el uso de suelo. Ok, eso es un punto muy importante. El uso de suelo es mixto, en donde tú puedes tener un comercio o puedes tener tu habitación sin ningún problema. Mixto completamente y quiero que todos pongan atención porque es mixto. O sea, quiero, puedo poner ahí una tienda, por ejemplo, estamos viendo el ejemplo de ese lote, ¿no? Que está sobre la calle principal. Ahí podría poner un... Así es, así es. Un OXO, un OXO, un OXO. Un OXO. Incluso si, si, si quiere poner departamentos, ya ve que ahora se usa mucho la renta a través de Airbnb, en efecto, sin ningún problema puede, puede hacerlo. Ok. Este, ¿ustedes ya están listos para entregar? No, entregamos hasta diciembre del dos mil veintitrés. También es un punto muy importante. Hasta diciembre del dos mil veintitrés es cuando nosotros entregamos el desarrollo y te digo, ya sabes qué, Rafa, ya puedes construir. Ya es diciembre del dos mil veintitrés, es todo, es todo tuyo. Ok. Este, nos comentabas que CFE está entrando al inicio del desarrollo, ¿no? Ajá. Así es, mira, te comento, te comento un poco sobre los servicios. Mira, la luz la tenemos a la entrada del desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se ocupa en recabar firmas para que CFE entre y meta la luz y a ti te suba el predial. Y ellos, ellos ganan predial y tú ganas luz a pie de tu lote. Así es como funcionaría con el paso del tiempo, ya que se recaben firmas y que ya estés escriturado hacia el nombre de distintos inquilinos, distintas personas y colonos del desarrollo. Eso es por lo que es la electricidad. Eso sí es, por lo que es electricidad. Ahora, te voy a hablar un poco sobre el drenaje. Tengo entendido que ahí se usa mucho lo que es el biogestor. No sé si les puedo explicar. Tú sí has ido, Mary. Tú sí has ido. Sí, sí, sí. Gracias, gracias por la aportación. Ese es un punto muy importante. El drenaje allá es muy costoso. ¿Por qué? Porque la tierra es muy dura. Nos costaría mucho perforar el piso y atravesar tuberías. Como Yucatán se adaptó y ahora utiliza fosa séptica con biodigestor, en donde se limpia con determinado tiempo, el agua la tenemos de cuatro a cinco metros abajo de nuestro terreno, en donde metemos el pozo y solo gastas lo que gasta la bombita eléctrica en subir tu agua. Y así se utiliza en la mayor parte de Yucatán. Y no crean que porque estamos acá en una zona que no está tan desarrollada. No, así es en gran parte como de rancho vaya. Y bueno, esto es con el tema de el agua del drenaje. Y ahora, para el agua para tomar, pues bueno, hay muchas islas en garrafón, donde tú pones tu garrafón, le pones cuatro pesos, le pones la tapa y te vas. Ahora, el tema del gas, como muchos lo utilizamos en la ciudad, pues con tu tanque de gas LP. Se está utilizando mucho ahora la autosustentabilidad, lo que les estuve reiterando en la parte principal. Entonces, esto quiere decir que hay mucha demanda por consecuencia y mucha producción de paneles solares, ¿ok? En donde ahora se están asistiendo muchas casas autosustentables, en donde va a tener un costo pues más bajo y va a ser más accesible. También se pronostican subsidios del Estado, en donde te invitan a que hagas tu casa autosustentable, vaya. Ok. Digo, tengo entendido que ahí hacer un poste, estamos hablando de, perdón, un pozo, estamos hablando de cuatro mil pesos, ¿no? Aproximadamente. Sí, la verdad es que la mano de obra ya es muy barata y depende mucho sobre la persona con la que trabajas, pero sí, ronda sobre seis mil, siete mil pesos, algunos más, algunos menos, pero ese es el precio estimado. Ok. Y ya después uno verá tener ahí una misma purificadora dentro de casa, ¿no? Ah, claro, puedes poner un filtro o lo que hacen varios también con el tema de la luz, pues que compran una plantita de luz entre cuatro o cinco lotes y cada que vaya uno pues lo conecta y se subasta de luz, también se puede. Este, los recibos, no son, perdón, no sé quién está haciendo ruido, este, sobre los recibos son fiscales. Ah, ¿cómo? Los recibos. En esa parte, Diego, aquí estoy, digo, yo veo el tema de contabilidad y en el tema de los fiscales es un abono, los recibos son como abonos y no se genera un impuesto, el impuesto se genera hasta el final de la compra total como un producto en sí mismo, ¿no? Los pagos parciales son simplemente pagos parciales y hasta el final se genera la factura del CFDI con la, con el acta de la fe pública del notario. Perfecto. Los recibos, este, también van firmados, este, por los vendedores, es como está, lo que iba firmado es la promesa de compraventa, ¿no? Es correcto y el recibo también de parte de Terraland te mandan los recibos mensuales firmados. Ah, ok, muy bien y viene con el otro tipo de Terraland y como los depósitos se hacen a la cuenta de Terraland, eso nos da también certeza jurídica, ¿no? Es correcto, incluso la promesa de compraventa trae el número de cuenta y todo y aquí también se puede hacer esa sincronía y empatía con la información, que todo coincida. Perfecto, muchísimas gracias. Así es, no obstante, también me gustaría comentarle que le podemos compartir a lo mejor un ejemplo de un comprobante de pago para que sepa más o menos cómo son, como también un contrato para que lo vaya viendo y lo consulte con sus abogados, le compartimos también el aviso de privacidad de la Ley Federal de Protección de Datos Personales para que sepa y esté en confianza de que nadie va a utilizar sus datos para cualquier otra cosa. Sí, mira, mi idea es asociarme a hacer una alianza comercial con ustedes, ¿no? Entonces, por eso me metí ahorita aquí al chat. Yo no sé, a lo mejor hay alguien que quiera comprar y pues dejo el micrófono para que alguien que esté interesado a comprar en este momento, pues lo haga. Te agradezco mucho. Gracias a los dos. Gracias a ti, Rafael. Estamos para servirte. Cualquier cosa, ya sabes. Mucho gusto. Entonces, mute, Diego. Ah, una disculpa, una disculpa. Sí, te comentaba que gracias por tu tiempo, Rafa, por las preguntas. Y bueno, vamos a continuar con otra pregunta. ¿Quién tiene levantada la mano? ¿Quién hace otra pregunta? En el chat vamos a ver qué tenemos. Bueno, vamos a ver qué preguntan de contado. ¿En cuánto sale? Como les comentaba, de contado tiene un precio diferente. En el caso de los de 56,700, este baja y tiene un ahorro de 48,000 pesos. Ok, en donde el valor total queda en 48,000 pesos totales. Ok, bueno, vamos a ver con mi amigo Mucio Cardoso. Mucio, bienvenido. ¿Cómo estás, compadre? Hola, buenas noches a todos. Mira, mi pregunta es, mis preguntas son con respecto a los permisos del INAH y de Semarnat para el impacto ambiental. Bueno, ahorita esa, ahorita suelto la otra. Ok, muy bien. Estos permisos van a quedar totalmente liberados y hechos para principios de junio de este año, en donde ya tú también vas a poder escriturar con ellos. Ok. Ambos. Ok, entonces entregan los tres, entregan el certificado de CFE, bueno, me imagino que es un certificado de viabilidad, ¿verdad? De CFE. Entregan el de Semarnat y el de INAH. A ver, eh, sí, el de INAH y el de Semarnat, sí, en donde tú ya con estos dos, junto con el oficio de subdivisión, tú ya puedes escritorar sin ningún problema. Ok, y en caso de que yo compre de contado, ¿cuándo ya puedo escriturar? Yo sé que la entrega es hasta diciembre de 2023, pero si yo ahorita compro de contado, ¿cuándo, cuándo puedo escriturar? Muy bien, puedes escriturar de la misma manera en, en, en junio, en los primeros de junio, ya damos el banderazo para que puedan, ya puedan escriturar todos nuestros clientes. Claro que vas a tener que realizar y programar un viaje a salida en donde pues tú tienes que ver a un notario en Yucatán. Nosotros te podemos recomendar uno sin ningún problema, pero si no, este, tú con toda confianza puedes tomar uno de, de, de Yucatán y hacer la, el proceso de la compra-venta a través de un notario. Ok, perfecto. Pues, y tiene, tiene club de, tiene club, tiene casa club para de playa? No, 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 este desarrollo no cuenta con esa amenidad, pero cuenta con otras muy, muy bonitas como las que te comentaba, calles pavimentadas, están, una distancia muy cerquita de, de la playa y las que, las que ya te comenté. Te agradezco mucho la información. No, gracias a ti, estoy para servirte. Gracias. Estás en vivo, Diego. Una vez más, una vez más, muy bien, una disculpa. No, gracias a ti, gracias a ti, Mucio. Ahora, Gina nos pregunta, ¿llegue tarde a la conferencia? ¿Podrías sembrarme la información? Claro que sí, Gina, yo como quiera, te envío la información por correo y como quiera, pide la, esta, esta sesión va a estar grabada en YouTube y se la puedes pedir a tu asesor sin ningún problema para que tú la veas tranquila un sabadito, la veas tranquila cuando tú gustes, sin ningún problema. bueno, a ver, alguien más que tenga otra pregunta, si no, pues nos retiramos, vamos a ver, vamos a ver, bueno, yo creo que hasta aquí la dejamos, no sin antes agradecerles mucho por su tiempo y pues, sí, sí, dime, ¿qué onda Rafa? Otra pregunta, tenemos que, no hay régimen condominal, ¿verdad? No, no hay. Ok, muy bien, no hay que pagar mantenimiento, nada. No, no. Ok, la otra pregunta es, si yo empiezo a pagar mi terreno y este, ¿lo puedo vender antes de liquidarlo? Sí, si ya lo, si ya escrituraste tú, sí, sí, si todo lo liquidas, no. Ok, muy bien, tengo primero que escriturarlo antes de poder hacer algún traspaso o cosas por el estilo. Exactamente. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ti Rafa, tampoco para servirte. Bueno, fue un verdadero placer estar con todos ustedes, como quiera, les dejé mi número en el primer comentario de aquí del chat y bueno. Una última duda, perdón. Sí, 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 no, no, adelante, adelante. Mira, a nombre de quién estaba el, el, el predio, en sí y el propietario y a quién se le deposita. Esa es la duda que me está diciendo un cliente ahorita, me está preguntando un cliente. Ok, mira, tú eres asesor, ¿verdad, Mocio? Sí. Mira, anota mi número y te paso la información bien detallada aquí, este, por el WhatsApp, ¿te parece? Me parece bien. Claro que sí, Mocio, como quieras, estoy a tus órdenes, claro que sí. Bueno, ahora sí, me despido, les agradezco mucho su tiempo como les comentaba y bueno, nunca lo olviden, llega antes de que suceda con Tierra Maya. Nos vemos. Gracias, Buenas noches. Gracias. Gracias.